qué tal amigos en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo para mostrarles cómo tener la rom de boron rom con android 7.1 para que les quede al estilo así como lo tengo ahorita en mi huawei y 6 2 como pueden ver boron rom con android 7.1.2 esta es una nueva rom que quise traer así que si quieres probarla y tenerla en tu dispositivo y tener todos los pasos correctamente para que te funcione bien quédate a ver el vídeo bien amigos lo primero que vamos a hacer es entrar al modo recovery en nuestro teléfono recuerden necesitas estar roteado su teléfono y tener twrp en la última versión para poder entrar vamos a poner botón arriba más power teniéndolo presionado hasta que aparezca la pantalla y ya luego va a aparecer la pantalla twrp recuerden hacer un backup de sus archivos antes de iniciar el proceso una vez hecho el backup de todos los archivos más importantes vamos al proceso vamos a ir al apartado de white luego vamos a dar acá en format y le vamos a poner la palabra yes vamos a enter y esperamos a que haga un formateo del dispositivo es bastante rápido este proceso es bastante rápido así que no va a tardar mucho ahorita volvemos a la pantalla principal vamos a dar en reboot y le vamos a dar en la opción de recovery luego vamos a dar acá en el apartado de no instalar acá y el teléfono va a iniciar en twrp o en modo recovery otra vez esto lo vamos a hacer durante dos pasos esperamos a que inicié el teléfono en modo recovery acá le vamos a dar en no mostrar nuevamente esta pantalla y vamos a dar a correr la barra perdonen ahora nuevamente nos vamos al apartado de white y acá ya sólo corremos la barra para hacer el factor y reset esto es bastante rápido no tarda mucho luego de esto vamos a volver a otra vez a la pantalla principal del twrp vamos al apartado reboot o reinicio y otra vez en modo recovery nuevamente la vamos a dar en no instalar y acá esperamos a que inicie otra vez el teléfono en modo recovery ahora ya vamos a instalar lo que es la rom esperamos a que inicie nuevamente no mostrar este mensaje corremos la barra y ahora sí ya nos vamos al apartado de install acá arriba vamos a buscar la tarjeta sd donde tenemos los archivos y acá está amigos boron rom como pueden ver para el dispositivo huawei p8 lite pero funciona correctamente para el 6 2 como ya saben vamos a correr la barra para que haga el flasheo de la rom acá ello ha adelantado el vídeo para que lo puedan ver y no se tarde tanto en el vídeo acá ya terminó el flasheo de la rom es bastante rápido realmente no tarda mucho pero yo para no ser tan largo el vídeo lo he acortado y alargado un poco ahora vamos a flashear las gaps esas acá están yo recomiendo las gaps de nano ARM64 para el 7.1 igual eso lo voy a estar dejando en la descripción todos los archivos y el google.pro modificado para que lo puedan tener acá igual he adelantado un poco el flasheo de las gaps ya que esto sí se tiende a tardar un poco aproximadamente tres minutos pero yo lo he adelantado un poco para que lo puedan ver más a fondo acá ya ha terminado perdón y ahora ya sólo vamos a dar el apartado de reboot system y le damos en no instalar esta es una extensión de w rp por eso no recomiendo instalarla ya que no funciona o no sirve o no es de mayor uso acá luego de flashear las gaps va a empezar a iniciar el teléfono pero lo que tenemos que hacer es forzar un reinicio recuerden si no nos va a iniciar el teléfono para eso vamos a mantener presionado el botón de power hasta que el dispositivo vibre para mostrar el reinicio esto es para forzar un reinicio ya que hemos flasheado una nueva rom acá está y ahora ya va a empezar a iniciar o hacer el primer boot de la rom acá lo ha adelantado tarda aproximadamente de 3 a 5 minutos así que ustedes tengan paciencia pero el teléfono va a iniciar acá yo voy a poner en el idioma español y vamos a dar en comenzar yo lo voy a omitir y no voy a utilizar ahorita una tarjeta sim pero yo utilizo una tarjeta sim con conectividad 4g recuerden configurar como dispositivo nuevo esto es como comprar un nuevo teléfono o haber instalado una rom una custom rom son los mismos pasos acá agregamos a conectar nuestra red wifi acá yo la he conectado ya este estos pasos yo los estoy adelantando un poco ya que ustedes saben cómo configurar su dispositivo así que no hace falta mostrarles más esperamos a que inicie y compruebe la información ingresas un cuenta de google acá yo quito esto siempre le voy a aceptar siguientes 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 y listo acá ya ha iniciado la rom como pueden ver visualmente al inicio es bastante buena me ha parecido muy bonita realmente es muy al estilo de resurrección remix acá es brevent esto es algo nuevo en esta rom más adelante se lo voy a mostrar en qué sentido pero como pueden ver visualmente me ha parecido muy bueno vamos a iniciar brevent para que lo puedan ver acá nos va a mostrar todos los procesos de las aplicaciones que tenemos en el dispositivo esto ustedes ya lo van a configurar conforme ustedes deseen pero casi no funciona mucho así que no le hagan mucho caso a esta aplicación o a esa interfaz que trae esto acá ya está actualizando lo que es google play que es lo primero que hace ahora cada vez que flashamos una custom rom o aún así cuando volvemos a la rom stock ahora lo siguiente que vamos a hacer es entrar a magics como pueden ver este dispositivo esta rom perdonen ya va a traer root vamos a dar en reboot system y vamos a entrar en el modo recovery para poder flashear la actualización de magics ya que nos va a servir mucho para poder optimizar un poco más el dispositivo ya que trae módulos esto me ha parecido muy bueno en magics esperamos a que inicie y ahora si ya nos vamos al apartado de install buscamos nuestra tarjeta sd nuevamente yo acá tengo esta carpeta de magics módulos acá tengo la actualización en zip y como flashear el root de super zoom sólo corremos la barra y esperamos a que haga el flasheo acá adelante un poco más el vídeo ya que si no lo hubiera adelantado hubieran sido casi 40 minutos en el vídeo y no lo quería acá vamos en no instalar y esperamos a que el teléfono inicie normalmente este mensaje todavía no lo he podido quitar sigo trabajando para poder ver si se puede llegar a quitar o al final no se puede acá como pueden ver tiene el mismo inicio de la rom de aos ahora si ya nos vamos perdonen ya nos vamos al a la aplicación de magics este reinicio de la aplicación es normal ya que hemos flasheado el nuevo zip ahora ya nos va a pedir la actualización vamos a dar en permitir y él va a empezar a descargar acá arriba como pueden ver esperamos a que termine de instalar ahora le voy a mostrar otra característica en lo que termina de descargar magics vamos a ir a configuración vamos a habilitar en opciones de programador acá ya lo trae habilitado a ven ya terminó la descarga ahora en siguiente y en instalar lo hizo bastante rápido acá sólo vamos a finalizar y listo acá sólo vamos a habilitar estas dos opciones que están hasta abajo forzar actividad para que cambien y forzar de almacenamiento en tarjetas externas esto yo lo recomiendo bastante así que lo pueden activar si ustedes desean o si no no ahora sí ya nos vamos a la aplicación de magics ya correctamente actualizada la aplicación la última versión que les tiene que aparecer es la versión 16 ahora nos vamos a módulos y vamos a ver en más todos los módulos que voy a utilizar acá en el vídeo lo voy a dejar en la descripción yo los tengo en la tarjeta de sd lugar como lista y como pueden ver son varios no van a funcionar para poder optimizar un poco más nuestro teléfono si ustedes desean utilizarlos lo dejo a su criterio pero yo lo utilizo en el huawei para optimizar un poco más hay dos módulos que utilizo que realmente no no necesariamente lo van a utilizar acá ya lo ha hecho para poder hacerlo sólo vamos a mantener presionado el módulo y le damos en abrir y vamos a hacer ese proceso con todos los módulos exceptuando el zip de magics que acá lo tengo en la carpeta lo que es la bellota es la es una fuente personalizada y los sonidos de MIUI 9 eso lo dejo a criterio de cada uno acá he adelantado un poco el vídeo como les digo sólo mantienen presionado en el módulo y le dan en abrir y él sólo va a hacer el flasheo acá ya me está pidiendo el reinicio del dispositivo voy a salir a la pantalla principal y bien luego de haber inflashado los módulos de magics acá vamos a ir al apartado de archivos que está en descarga es algo muy nuevo me ha parecido bastante gracioso eso pero si está en descargas que es el administrador de archivos pero luego le voy a traer otro acá está el build.prop modificado lo primero que vamos a hacer después de haber flasheado el el zip y actualizado magics es instalar las aplicaciones necesarias para hacer la modificación del build.pro el principal es root explorer acá lo voy a dar en finalizado luego vamos a instalar la aplicación de Southkiller para los que se pregunten si vamos a utilizar Southkiller y vamos a utilizar otra aplicación que más adelante en el vídeo se lo voy a mostrar igual recomiendo siempre de reparar la batería y calibrar la batería luego de flashear la ROM ya que es muy importante para poder tener el mejor funcionamiento de batería en nuestro dispositivo luego el link 12cd lo voy a instalar de una vez, esto es para quitar las aplicaciones basura que trae esta ROM son dos o tres aplicaciones basura que trae no me sirven realmente acá está File Manager lo voy a instalar de una vez esto lo voy a dejar en la descripción me ha parecido un muy buen administrador de archivos así que si lo desean descargar está a su criterio si no descargan el que ustedes deseen voy a instalar el calibrador de batería avanzado esto yo tengo un vídeo acá arriba voy a dejar el vídeo para que lo puedan ir a ver y calibrar y reparar su batería y bien tengo esta aplicación de Drop y acá el Lucid Launcher estas dos aplicaciones las voy a traer en un siguiente vídeo para que lo puedan ver así que que suscríbanse al canal para poder ver el funcionamiento de esas dos aplicaciones acá vamos a iniciar Root Explorer lo vamos a permitir y permitir ahora lo primero que vamos a hacer es buscar el build.prop modificado ese lo tengo en la tarjeta SD está acá arriba esta es mi tarjeta SD a ustedes les puede aparecer diferente acá está y acá me voy a ir a la carpeta de System en la raíz me voy a ir a la carpeta de System y acá va a estar el build.prop del sistema lo que vamos a hacer básicamente es copiar toda la información del build.prop modificado y copiarlo en el build.prop de la de fábrica o del sistema pero yo siempre recomiendo hacer antes de todo un backup del build.prop que viene preinstalado vamos a modificar una línea nada más acá en esta voy a poner 5 para que pueda modificar y hacer un backup correcto del build.prop le damos en guardar y salir y acá está el backup eso ustedes lo guardan en su tarjeta SD o en la computadora por si no le llegase a funcionar ahora sí ya vamos a la tarjeta SD y vamos a copiar todas las configuraciones del build.prop modificado acá nos va a pedir permisos de escritura en la tarjeta SD vamos a dar en archivos escogemos la tarjeta SD y le damos en seleccionar esto es para activar los permisos de modificar le vamos a dar en seleccionar todo y le damos en copiar le vamos a dar atrás ahora me voy a system ahora sí ya me voy a build.prop mantengo presionado en la parte superior de los tres botones y abrir como editor de texto nuevamente le vamos a dar en seleccionar todo y acá le vamos a dar en pegar y listo acá ya he pegado todas las configuraciones si ustedes desean ver todas las configuraciones que le he mejorado y que le he agregado con gusto ustedes las pueden ver en algunos casos por ejemplo acá esta FPS Unlock es una de las que he agregado he agregado unas mejoras para la optimización del sistema en sí para no tener tanto lag en la ROM que me ha parecido muy bueno en esta ROM ahora ya solo le vamos a dar en guardar y salir bien una vez tengamos agregadas las configuraciones en el build.prop vamos a dar en la pantalla principal y vamos a reiniciar nuestro dispositivo para que pueda aplicarse correctamente los cambios si les ha parecido el video hasta ahora le pueden dar un like al video deja tu comentario siempre si tienes alguna duda o comentario y yo con gusto te lo voy a estar respondiendo acá ya he iniciado la ROM nuevamente después del reinicio y listo luego nos vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar esta aplicación Waylock PowerMajer la vamos a utilizar ya que nos va a servir muchísimo en esta ROM no pesa casi nada realmente o sea es muy liviana la aplicación pero si nos va a servir bastante le vamos a dar en abrir acá esta tiene una versión de paga pero no la recomiendo realmente solo con tenerla gratuita funciona correctamente y lo único que vamos a tener que hacer es de todas las configuraciones que trae la interfaz es bastante sencilla vamos a seleccionar parcial Waylock y nos va a aparecer la notificación esto es para que el dispositivo no entre en DeepSleep y no se coma tanto la batería créanme lo que funciona correctamente me ha aguantado bastante la batería de luego de probar esta aplicación ahora ya vamos a dar en ShotKiller y la vamos a activar acá no hace falta tener activado aplicación de segundo plano acá como tienen como pueden ver perdonen tengo la aplicación de Lucid Launcher Pro esta igual la voy a dejar en la descripción más adelante voy a traer un video explicando como configurarlo correctamente acá solo es a grandes rasgos como pueden ver vamos a dar en OK 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 o siguiente 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 como ustedes lo quieran ver acá tenemos esta pantalla que es secundaria y acá tenemos una tercera que es el navegador que trae este Launcher me ha parecido muy bueno aunque no lo utilizo la interfaz es bastante sencilla en el Launcher es muy bueno realmente me ha gustado mucho lo utilizo en el Huawei Y6 II y en el Xiaomi Redmi Note 4X ahora me voy a ir a configuraciones como pueden ver es bastante similar a Resurrección Remix como les digo porque trae el apartado para poder dar mucha personalización a la ROM esto me ha parecido muy bueno y por eso lo ha querido traer más rápido que la ROM de .OS acá en Power Menu vamos a cambiar la notificación de apagado acá como pueden ver está hasta abajo o en el centro o hasta arriba como ustedes deseen yo lo dejo siempre en lo normal luego vamos a poder cambiar esto lo que es agregar estas notificaciones Screenshot el modo avión ustedes lo desean como ustedes lo deseen perdonen acá está el modo inmersivo algo me ha parecido muy bueno en esta ROM lo vamos a activar para que ustedes lo puedan ver y acá me ha ocultado las dos acá podemos ocultar solo la barra de estado y acá la barra de navegación perdonen como ustedes deseen yo siempre desactivo la barra de navegación no me sirve realmente acá en Screenshot ustedes lo configurarán a su gusto acá en Quick Settings trae una gran variedad de configuraciones ustedes pueden ir viendo uno a uno si no lo entienden solo utilicen traductor realmente es lo que yo hago acá cambio las animaciones para que puedan ver rápido lento normal me ha parecido muy bueno y ustedes pueden ir cambiando conforme ustedes deseen acá en Lock Screen casi no lo utilizo así que voy a saltar esto en Status Bar para poder cambiar la configuración de la barra de estado acá en la batería para que nos muestre la cantidad de batería que nos queda cambiar el icono otras configuraciones y las demás adentro del círculo la cantidad de batería que nos queda esto es el icono de cuando estamos cargando el teléfono bueno lo vamos a dar en Reloj que es otra configuración que sé que mucho lo van a hacer acá está en el centro acá está en el lado izquierdo o en el lado derecho como ustedes deseen yo siempre lo utilizo en el lado izquierdo esto lo he agregado acá ustedes pueden agregar como ustedes gusten como les digo la ROM se puede personalizar bastante es algo muy bueno en esta ROM yo siempre desactivo esto tap to sleep ya que nos si molesta a la hora de cuando lo cargamos el teléfono en el bolsillo así que desactivenlo se lo recomiendo bastante y en la última la navegación utilizando el PyControl acá ustedes lo van a configurar como ustedes deseen yo acá lo he configurado para que aparezca abajo y en el tamaño pequeño ya les voy a mostrar ahora pero como les digo ustedes lo van a ir configurando como ustedes deseen yo recomiendo siempre utilizar el PyControl no sé más que utilizando los botones que trae ahí virtuales utilizo más lo que es el PyControl ustedes lo pueden utilizar o no eso lo dejo a criterio de ustedes como les digo ustedes lo pueden ir personalizando bastante como pueden ver acá ya nos muestra lo bonito de este PyControl es que nos muestra la información del día y la hora y alguna notificación extra como pueden ver por eso yo lo utilizo ahora solo vamos a ir en atrás en atrás acá en Magix Fruit que es la aplicación de Magix acá como pueden ver ya ha aplicado correctamente los módulos lo voy a dar en atrás acá en Substratum es de temas ustedes lo pueden utilizar o no esa clica de ustedes acá en pantalla la configuración normal brío automático o no luz nocturna pantalla ambiente que yo sí la activo lo que es de suspender utilizo siempre el máximo tiempo esto es para prevenir los toques accidentales y acá en tamaño de fuente yo lo utilizo el pequeño esto es para aprovechar el tamaño de la pantalla de Huawei YSI 2 y cambiar el tamaño también de pantalla utilizar el menos pequeño esto ya lo traen la mayoría de custom run para la personalización pero no tan a fondo como lo trae resurrection remix y esta de boron run luego en almacenamiento si ustedes desean ampliar su memoria acá pueden ir a la tarjeta de CD en configuraciones y en formatear como almacenamiento interno esto es para ampliar un poco más la memoria interna pero siempre lo recomiendo con memoria de 16 GB ya que la de 8 no les va a servir mucho si ustedes lo desean si no pues como ustedes gusten verdad otra configuración que trae esta es en la memoria utiliza poca memoria realmente la ROM aquí me muestra 750 pero utiliza menos acá en ubicación es bastante fluida la ROM con la ubicación activada o no en la accesibilidad es normal no trae mayor configuración y como pueden ver boron run con Android 7.1.2 Nougat o como ustedes lo quieran ver acá ya selecciono el launcher de Lucid Launcher Pro y como pueden ver es bastante fluido la ROM yo todas estas aplicaciones y la configuración lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar tanto en Mega o MediaFi como ustedes deseen ahora el último paso que vamos a hacer es instalar esta aplicación Putage Camera si no no nos va a servir lo que es la cámara no he podido reparar para que funcione con la cámara tradicional o la cámara normal de la ROM me hace falta poco para poder configurarlo pero mientras tanto instalen la de Footage Camera mantente al tanto por eso te digo suscríbete al canal porque si yo llego a reparar ese error yo lo voy a subir al canal para que así no utilicen Footage Camera ya que me he dado cuenta que si baja un poquito la resolución a la hora de hacer videos pero es mínimo acá como pueden ver trae un navegador tipo Chrome ya ha incluido la ROM yo lo utilizo bastante me ha parecido muy bueno es bastante fluido ya que las características que le he agregado y el módulo de Wi-Fi que se le ha agregado pues ha hecho fluido al utilizar el Wi-Fi y eso sí acá está la solución para una solución factible para poder utilizar o ver videos en YouTube en alta calidad pueden verlo hasta 1080x60p pero yo siempre recomiendo una buena conexión si lo van a hacer o en 720px60p acá vamos a ver un video para que lo puedan ver y no da lag recuerden esto va a ser por medio del navegador no de la aplicación de YouTube esto es por el navegador vamos a dar en 720p acá como pueden ver 1080x60p que la recomiendo lo demás pues ya es para un mejor internet pero yo siempre recomiendo 720px60p nada más acá agrandamos la pantalla y van a poder ver que se mira nítido el video y no da lag voy a agrandar la pantalla perdonen acá está ahora solo le voy a dar en inclinar la pantalla como pueden ver el video está comenzando acá he quitado el volumen del video para no tener copyright ustedes entenderán verdad ahora si ya voy a dar en inclinar la pantalla para que ustedes puedan ver acá está como pueden ver el video se mira nítido o sea quizás no se va a ver la gran calidad que tiene pero anda fluido los videos en 720x60p como pueden ver y no da lag el video en ningún momento en este video se me trabo realmente lo puede ver muy bien he visto otros videos de 720x60p desde el navegador y me corre muy bien realmente o sea esta es una solución factible para los que me han estado pidiendo esa solución con la aplicación todavía no está para la aplicación pero pueden utilizar este método y como pueden ver el video no se ha trabajado en ningún momento y se mira correctamente en 720x60p así que utilicen este método se lo recomiendo bastante ya sea en Chrome o en este navegador que trae incluido como ustedes gusten y bien amigos eso es para que ustedes puedan tener su ROM de Brown OS en su dispositivo Huawei G6 II el mío es el Huawei G6 II CAM L03 o GW que es el de una sola sim también está el L21 o L23 que es el de doble sim pero solo tiene funcionabilidad de 4G en una sim y 2G en otra sim así que pero siempre su sim debe ser de 4G recuerdenlo bien si no no les va a funcionar la red también si llegan a presentar algún bug o lag en la ROM por favor déjanlo en los comentarios como te digo si también tienes alguna duda deja tu comentario ahí abajo y yo como gusto te lo voy a estar respondiendo dándote soporte en la ROM recuerda los links de todas las aplicaciones y la configuración va a estar en la descripción más adelante voy a traer el video del Lucy Launcher Pro y de Drop que nos va a servir muy bien para la configuración de Bluetooth o transferir archivos en Drop y de este Launcher que me ha parecido muy bueno si te ha gustado el video le puedes dar like como te digo suscríbete al canal comparte el video y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!